Estoy por acá chicos, en los pasillos de América Televisión, estoy viendo una de las escenas que se están grabando de la academia porque el día de mañana se estrena el quinto capítulo, ahí como ven está Pancho, Rodríguez, Mario Har, Mario Uribar y les creo, les creo, mirenlos, están concentrados, están en acción, se sabe muy bien su papel, vamos, acompáñenme un ratito, vamos a preguntarles, voy a interrumpir, van a tener que repetir la escena, lo siento mucho, perdón chicos, alto, no, no, ¿Qué pasa? No, yo no, yo no, sí, por favor corte, yo no soy parte de la escena, perdón, me metí, me metí, pero es que estoy con las ganas de saber qué va a pasar en el quinto capítulo, Angie Arizaga, ¿está embarazada o no está embarazada? ¿Qué dices Mario? Ajá, eso es lo que van a ver el día de mañana, eso se revela por fin, hoy en día estamos grabando el sexto concierto de Beruchín, mañana sale el quinto y lo que se viene está Candela. Pero lo de Angie, hasta nosotros queremos saber si está embarazada o no, porque como grabamos por separado, nosotros estamos ahí con la intriga también, oye, ¿estará? ¿Dónde está? Claro, yo me pregunto lo mismo, pero ¿qué pasa con sus corazones Mario Har y Pancho Rodríguez? ¿Por qué son tan malos en la academia, Pancho? No, yo no soy malo, Rosángela mala conmigo. Ah, le echa la culpa a ella, no puedes. No, no puedo decir eso. Boala, el productor está que le sopla, pero ¿qué va a pasar entonces con el corazón? Para empezar, era mala con Pancho, era, pero lo que no sabe Rosángela es que el corazón de Panchito todavía late por Tefa. ¡Ah! Perdón, pausa, pausa ahí, pausa, pausa, pausa un ratito. Sí, un ratito, escuche lo que acaba de expresar Mario Har. Mario Har, ¿podrías repetir eso en ficción o realidad? No. Cuando hablas de Tefa, Losa. Todo lo que han visto ustedes con Rosángela, olvídense. Ya, no, estoy hablando de eso. Olvídense de eso, porque de ahora en adelante lo que van a ver son más escenas de Panchito con Tefa. ¡No! El corazón de Panchito late por Tefa todavía. ¿Quiere decir que donde hubo fuego, cenizas quedan, Mario? No, es que tú ya estás confundiendo la ficción con la realidad, perrondó. Por favor. Pero yo quiero saber si hay beso. Cuéntame tú, Mario, ¿hay beso o no hay beso? No, voy a cometer un infidencia. ¿Me autorizas a cometer la infidencia? Sí, sí, sí te autorizas. Yo he leído una partecita del guión de lo que viene. ¿Y? Capítulo 8. ¿Qué hay? Y desde ya te adelanto, Panchito, vemos antes de esos labios sexys. ¡No! Porque se viene un rico beso con Tefa, Losa. ¡No! ¿Cuál? Así como te gusta. Ah, claro. Claro, y yo en el noveno capítulo vi un beso tuyo, pero no con Bania. ¡No! No con Bania. ¿Con quién? Flash, flash, flash. ¿Qué está pasando aquí? Pancho. Me botan de la casa. Pancho Rodríguez, ¿con quién es el beso de Mario y Ribarren, por favor? ¿Lo puedes decir porque es el noveno capítulo? Tienen que esperar, tienen que esperar. Lo único que les puedo decir es que comienza con A. ¿Con A? ¿Con A? ¿Con quién? ¿Qué no es el A? Alejandra. Alejandra, ¿qué? No. Alejandra Vangorria. Ojo, que Alejandra ha terminado con Zahid. De la ficción, ¿no? Claro, claro. Esto es una ficción, esto es una ficción. Oye, pero esa es una ficción rara. Rara, ¿no? Porque tienen el mismo nombre de la vida real. Sí, sí. Chapa los que ya se conocen.